Ven a mí con tu dulce luz Alma de diamante Y aunque el sol se nuble después Sos alma de diamante Cielo o piel Silencio, verdad Sos alma de diamante Por eso ven así Con la humanidad Alma de diamante Aunque tu corazón recircule Siga de paso, venga Pretenda volar con las manos Sueñe, despierto, duerma Aveva el inicio De la eternidad Sos alma de diamante Alma de diamante Alma de diamante Espireta se hace folclore por la radio pública Mundo espireta Mundo espireta Sos alma de diamante Mundo espireta Sos alma de diamante Sos alma de diamante Alma de diamante Alma de diamante Salivos curiat Y ya da efe viktig Sos alma de diamante Sos alma de diamante Mundo espireta Sos alma de diamante